El caso de la octogenaria fallecida en las afueras de la clínica del IMSS de Cozumel por la supuesta negativa del personal para ser atendida al no ser derechohabiente el pasado 26 de octubre ya tuvo un primer resultado en tanto la rescisión de un médico de la clínica. A través de la Dirección de Comunicación Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado se dijo se da continuidad a la investigación al interior del nosocomio, teniendo como resultado a la que un doctor, el de guardia en ese momento, fue despedido del Sistema Público de Salud. Mediante un mensaje, se confirma que fue rescindido un trabajador del Hospital General Subzona de Medicina Familiar Nº 2, esto como conclusión de la investigación donde perdió la vida una mujer de la tercera edad. De la misma forma, se negó exista otra rescisión en torno a trabajadores de la misma clínica que pudieran estar involucrados en la muerte de la octogenaria ante la falta de atención médica. La identidad del médico no fue revelada, sin embargo, se dice corresponde a las iniciales GCM, quien en ese momento correspondía estar de guardia y que ante su ausencia se negó la atención médica a la mujer, que minutos después falleció en la entrada de la clínica. Ahora solo falta el resultado de la investigación de la Fiscalía General del Estado, lo que determinará la situación legal de quienes hayan estado involucrados tanto el médico, ahora señalado por el propio IMSS, como de otros trabajadores que la noche del pasado 26 de octubre negaron la atención médica.